Tras las nubes que cruzan los cielos, hay un ser que no tiene maldad, elegida por siglos eternos, es la reina de la humanidad, es la reina de la humanidad. Su mirada es de paz y consuelo, sus palabras encienden amor, es la madre que cuida mis sueños, y a su lado no siento temor, y a su lado no siento temor. Virgen Madre, que nunca me falte tu amor, y guárdame siempre en tu corazón. Virgen Madre, que nunca me falte tu amor, y guárdame siempre en tu corazón. Eres madre llena de dolores, por tu hijo que en la cruz murió, y por tanta maldad que en el mundo, sigue hiriendo las manos de Dios, sigue hiriendo las manos de Dios. Virgen Madre, que nunca me falte tu amor, y guárdame siempre en tu corazón. Virgen Madre, que nunca me falte tu amor, y guárdame siempre en tu corazón. Virgen Madre, que nunca me falte tu amor, y guárdame siempre en tu corazón. Virgen Madre, que nunca me falte tu amor, y guárdame siempre en tu corazón.